¿Y ahora tú qué me dices, mala mujer? ¿Qué tú tienes? ¡Anda! ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Vas por ahí? Tinta y sola Ya ves, cariño Ya ves, cariño Tu desamor Te hizo daño Tanto lloré Porque te Tanto sufrí Más que nadie Ya ves, cariño Ya ves, cariño ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué me dices? Tu mamá tiene la culpa También la tiene tu papá ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices? Rodando más por el mundo Con un dolor tan profundo, pobrecita ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices? Ah, traicionera ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices? Juega, juega, juega Allá Rico pa' mí Rico pa' mí Y ahora tú se me dices Nero Amina Amina Amina, amina mula Tengo un batón de sabor Eso es, la palma Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal Oye, ¿y ahora qué? ¿Qué me dices? Rompe esos huevos, caballito, rompe esos huevos ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices? Tu mamá tiene la culpa, tu papá también la quiere ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices? Ah, traicionera ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices? Pero queda rico, sabor ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices? ¡Juega, rica! ¡Juega, juega! ¡Ey! 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 ¡Juega, rica! ¿Qué me dices? ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices? Con el robo por la vida, como una cosa perdida ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Y qué me dices ahora? ¿Qué más dices? ¿Qué me dices? Con el robo por la vida, como una de las cosas perdida ¿Qué me dices? Ahora va robando todo el mundo ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices?